Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuando estéis viendo el vídeo. Una nueva edición de MAPA & TOUR en Lesbos. Esta vez solo un pequeño update muy rápido para poneros al día un poco de dónde estamos, para dónde vamos, qué hacemos y todo eso. Llegamos hace tres semanas a Lesbos después de que en Atenas encontráramos a alguien que nos convenció para venir a colaborar en uno de los proyectos aquí, instalando o reparando, más bien dicho, parte de la infraestructura wifi en los campos de refugiados. Hemos estado principalmente en el campo de Karatepe. Realmente una excepción en el sentido de que es un buen campo, muchas actividades, muchas organizaciones detrás, un sitio donde uno puede sentirse más o menos bien, salvando o teniendo en cuenta todo lo crítico que tiene la situación, pero donde uno puede sentirse más o menos bien. Hemos tenido nuestros mejores días, peores días es evidente, ciertas luchas internas, externas que no esperábamos. Evidentemente en tres semanas se podría haber hecho mucho más de lo que hemos hecho si las cosas fueran un poquito mejor. Es un poco nuestra crítica a la organización en particular, que no vamos a nombrar, y un poco también una crítica un poco más general también de cómo funcionan todas estas cosas a nivel de grandes organizaciones, burocracia, cómo todo cuesta mucho tirarlo hacia adelante. Así que, bueno, dicho eso, hay muchas organizaciones más pequeñas también, seguramente, que necesitan apoyo, que nos han pedido desde el primer día, o nos han ofrecido, que si nos frustrábamos demasiado con nuestra experiencia y tal, que podíamos colaborar. Así que si tenéis tiempo y un poco de dinero ahorrado, y consideráis que vale la pena veniros a pasar unos días aquí ayudar, vais a encontrar cosas que hacer, no os preocupéis. Así que, lo necesitan. Así que, bueno, nosotros animamos a la gente que lo haga. La isla, no hemos visto todavía mucho, pero bueno, agradable, tranquila, un sitio para estar. Y bueno, pues ahora seguimos nuestra ruta, hemos decidido porque no hemos visto nada de la isla de momento, porque hemos hecho solo el trayecto entre el piso y el campo. Así que, bueno, hemos decidido de pasar dos o tres días aquí haciendo rutas para explorar un poco la isla y ver todo lo que hay que ver. Y seguiremos la ruta como previsto, pues, por Turquía. Evidentemente, no vamos a pasar por las ciudades grandes de Estambul y Ankara para evitar el peligro y vamos a intentar... Y porque no nos interesaba la ruta tampoco mucho. O sea, que no nos viene del todo mal. Y bueno, pues la primera parte seguiremos la costa sur y después la Cappadocia en el centro y después... Ya veremos. En este tipo de viajes lo mejor es tener una rough idea, ¿no? Que dicen los ingleses. Exacto. Así que, bueno, daremos noticias, pero de momento todo bien y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!